24 de abril hoy celebramos a san fidel de sigmaringa estoy en las manos de dios y de las de su santa madre la congregación de propaganda fide venera a san fidel como su primer mártir era este un sacerdote capuchino conocido también con el nombre de marcos rey desde joven empezó a llevar una vida de penitencia y también fue conocida su vocación de servicio y defensa a los más pobres por lo que el pueblo lo llamó el abogado de los pobres por orden de sus superiores san fidel fue enviado con otros ocho capuchinos a predicar a los inglianos de griones misión que aceptó gustosamente pese a las amenazas de los protestantes de aquella región las conversiones numerosas que el santo conseguía diario se debían sin duda tanto a las largas horas de la noche que dedicaba la oración como a sus sermones e instrucciones cotidianos en colerizados de sus prodigios los protestantes empezaron a hostigar al religioso poniendo a la población en su contra entreando de lo sucedido san fidel pasó varias noches de oración ante el santísimo sacramento para luego dirigirse a las aldeas aledañas cuando se dirigía grush fue atacado por un puñado de hombres armados quienes le exigieron que se quitara la fe católica pero el santo se negó rotundamente por lo que fue derribado a tierra y acabado en puñaladas hoy hagamos esta oración de san fidel señor dios que te ha dignado conceder la palma del martirio a san fidel cuando abrazándose en tu amor se entregaba a la propagación de la fe concédenos y te rogamos que arraigados como él en el amor lleguemos a conocer el poder de la resurrección de nuestro señor jesucristo que vive y reina contigo amén hoy pidamos a san fidel su intercesión principalmente por todos los mártires que han dejado su sangre su vida por llevar el evangelio a los confines del mundo san fidel ruega por nosotros y y y